La Guardia Urbana va a consistir en un grupo de 40 hombres y mujeres en la primera etapa que van a ser monitores de la policía, van a tener la función de hacer alerta temprana a la policía y de ayudar a la policía de la provincia de Tucumán a cumplir su misión de darnos seguridad. Esta capacitación va a estar finalizando alrededor del día 18 de diciembre, una capacitación intensiva donde se trabaja todos los días, donde se trabaja físicamente, en el aspecto teórico también y donde quienes diseñan e instruyen la práctica son personas muy bien preparadas en este tema. Bueno, nosotros estamos trabajando casualmente para que a partir del día 22 de diciembre puedan estar ya en la calle los Guardias Urbanos.